Obediencia Escrito por Arthur W. Pink, 1886-1952 David Martin Lloyd-Jones, 1899-1981 Hugh Martin, 1822-1885 Stephen Tink, 1800-1885 Charles H. Spurgeon, 1834-1892 Stephen Charnock, 1628-1680 Richard Barcelos Narrado por Ezequiel Romero Copyright 2021 Felipe Chavarro Polanía, Inc. Producción Copyright 2021 Felipe Chavarro Polanía, Inc. Los amigos de Cristo le obedecen Stephen Charnock, 1628-1680 Vosotros sois mis amigos Si hacéis todo lo que yo os mando Juan, 1514 Las palabras forman parte del discurso de Cristo después de la cena que había instituido El capítulo comienza con una parábola en la que Cristo se compara a sí mismo con una vid y a los discípulos y en consecuencia a todos los creyentes con los armientos El uso de esta parábola fue ocasionado según piensan algunos por el paso de Cristo por unos viñedos de los que plantea un discurso para espiritualizar sus meditaciones sobre la visión de la creación Sea así o no el discurso es excelente tanto para mostrar la cercana unión y relación de Cristo y los creyentes como el camino y los medios de un crecimiento espiritual en la santificación y la santidad Cristo fue enviado al mundo para publicar una nueva religión no una perezosa sino una fructífera Dios el Padre es el labrador que viste la vid y purga los armientos para hacerlos fructíferos Utiliza varios argumentos para que permanezcan en él y por consiguiente sean fructíferos 1. De su miseria sin él 15.6 El fuego es la porción de las ramas infructuosas Si alguno no permanece en mí es arrojado como pámpano y se seca y los hombres los recogen y los echan al fuego 2. De la prevalencia de sus oraciones con Dios si sus palabras permanecieron práctica y fructíferamente en ellos 15.7 Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros pediréis lo que queráis y os será hecho 3. Por la gloria de Dios y el honor de Cristo que se fomentan con ello 15.8 Cuando lo que pides es en orden a tu propia fructificación y consecuentemente a la gloria de Dios no debes temer la concesión de tus peticiones En esto es glorificado mi Padre en que llevéis mucho fruto así seréis mis discípulos 4. Por gratitud ya que les había dado y aún les iba a dar la más alta demostración de su afecto hacia ellos 15.9 Como el Padre me ha amado así os he amado yo Habéis tenido pruebas del amor de mi Padre hacia mí en su testimonio de mi misión desde el cielo por medio de multitudes de milagros y tal clase de amor como el que mi Padre me tiene a mí os lo tengo y os lo tendré a vosotros si continuáis siendo mis discípulos y toda la prueba de ello que exijo de vosotros es la continuidad de mis mandatos y el cumplimiento de los mismos Si guardáis mis mandamientos permaneceréis en mi amor así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor 15.10 Si queréis tener de mí un tipo de amor como el que yo he tenido de mi Padre debéis prestarme una obediencia como la que yo he prestado a mi Padre Debes hacer de mí un modelo de imitación y de mi precepto la regla de tus acciones Y no penséis dice Él que lo que os he dicho es tanto por una autoridad o una imperiosidad como por un afecto hacia vosotros y vuestro interés 15.11 No es para que yo tenga una ventaja sino para que vosotros tengáis una alegría para que permanezca constantemente en vosotros una alegría como la que habéis sentido en mi presencia con vosotros y en mi obra redentora Ahora bien la manera de tener este gozo es guardar mis mandamientos La fecundidad aclarará tu interés por mí y especialmente la observancia de ese mandamiento de un amor mutuo entre vosotros pues nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos 15.13 Y verás que no me retraigo para descubrir el más alto afecto hacia ti y así como descubro mi afecto hacia ti al dar mi vida así tú puedes descubrir tu afecto hacia mí solo observando mis mandamientos ¿Qué incentivo tenemos entonces para una obediencia exacta? Este es el deleite de Cristo y un deleite tan elevado para Él que considera adecuado recompensarlo nada menos que con una amistad especial Cristo miró la moralidad del joven con un ojo de amor Marcos 10.17.24 Mucho más mirará con amor una obediencia evangélica No es la pompa del mundo o las vanidades brillantes que el corazón del hombre persigue lo que puede reclamar esta dignidad La obediencia, aunque baja si es sincera es el deleite de Cristo Le gusta ir a su viña y mirar las uvas tiernas así como el fruto maduro Cantares 7.12.82 Con esto os mostráis amigos de Cristo Con esto mantenéis su honor en el mundo Los hombres suelen juzgar los principios por las prácticas y nunca oísteis a nadie hablar en contra de los principios de la religión sino que primero cayeron sobre la práctica de los que la profesan Por esta obediencia glorificamos a Dios y a Cristo Mateo 5.16 Es decir, hacemos que los demás hablen bien de los caminos de la religión Que este honor de ser amigos de Cristo nos comprometa a la obediencia como medio Es una vergüenza para los que pueden alcanzar tal privilegio perseguir cualquier cosa inferior Un Alejandro vela por los reinos Alguien que está arruinado en espíritu ama atrapar moscas Cuántos se conforman a los principios de los hombres a su voluntad por una pequeña recompensa Si, por ninguna recompensa y no nos conformaremos a la voluntad de nuestro Redentor por tan glorioso título Debemos ser primero Jacobos supresores del vicio antes de ser israeles videntes de Dios Cerremos todo con algunas indicaciones 1. Caminemos como aquellos que tienen el ojo de Cristo sobre nosotros para ver si actuamos como amigos de Él o no Consideremos en cada acción que es registrada por la conciencia guardada en el recuerdo de Cristo y será censurada por Él ya sea como acto de un amigo o de un enemigo Los hombres miran la corteza de la acción Esta puede parecer justa y tener un brillo pero Cristo mira la parte interior el espíritu para ver cómo se conforma el corazón al mandato Podemos ocultar nuestras deformidades a los hombres pero no a un ojo que todo lo ve Ahora que voy a esta o aquella acción tengo un ojo vigilante sobre mí que penetra en todos mis pensamientos descubre los principios por los que me conduzco el fin por el que me muevo y ve cómo mi corazón responde al mandato 2. Caminemos como si cada acción fuera una entrada al favor o a la enemistad de Cristo ¿Qué sé yo si no que esta acción puede abrir una puerta al favor de Cristo o a su rechazo infinito? ¿Qué sé yo si no que al final de esto puedo estar en el seno de Abraham o en un abismo de miseria y lanzado a una eternidad bendita o miserable? 3. Caminemos como si la gloria de Cristo dependiera de cada acción Si nuestro crédito, nuestras propiedades nuestras relaciones, nuestras ventajas mundanas dependieran de una acción cuán cuidadosos y diligentes deberíamos ser al realizarla Actuemos como si el honor de Cristo y nuestra relación con Él dependieran de lo que hacemos 4. Caminemos como si tuviéramos que dar cuenta inmediatamente de lo que hemos hecho Pongamos ante nosotros el tribunal de Cristo e imaginemos que somos llamados a juicio Estoy realizando un negocio pero si Cristo me mandara a llamar al final del mismo ¿Qué cuenta puedo darle de mi amistad y obediencia a Él en Él? ¿Es esta una acción tal que cuando mire a Cristo a la cara pueda desafiarlo sobre esta promesa de tenerme como amigo? 5. Caminemos como si Cristo estuviera delante de nosotros crucificado con todas las obligaciones de amor de su parte como si lo viéramos con sus heridas abiertas y el amor y la sangre destilando de su corazón sobre nosotros y consideremos si el acto que vamos a realizar se ajusta a tan inestimable bondad o a una puesta en evidencia ¿No ha tenido Cristo suficientes heridas sino que debo aumentarlas? ¿No ha tenido Él suficiente miseria sino que debo añadir más? ¿Debo romper su corazón que respira bondad hacia mí y comportarme como un enemigo hacia aquel que me ofrece un favor que no puede ser merecido por una criatura? ¿Heriré a aquel cuyo corazón está abierto para mí y golpearé a aquel que me corteja? ¿Seré un Judas para aquel que sería mi amigo y derribaré a aquel que me elevaría al más alto privilegio de una criatura? 6. Caminemos como pensamos que caminaría un alma condenada si volviera a vivir bajo el conocimiento de tal promesa ¿Cómo obedecería y obedecería de corazón? ¿Cómo oraría y oraría fervientemente? ¿Cuán ocupado podríamos suponer que estaría en indagar cuáles eran esos mandatos y cuán diligente en el cumplimiento de los mismos? ¿Cómo aprovecharía con violencia todas las oportunidades para cumplir con su deber y alcanzar su privilegio? ¿Y si alguno viera que un alma condenada se presentara ante él cuando iba a un lecho impuro y le dijera que por menos de eso era juzgado enemigo de Cristo y miserable para siempre ¿el temor de algún hombre le permitiría seguir en su maldad pretendida? Nosotros no tenemos esos objetos de temor ante nuestros ojos pero tenemos esta promesa en la palabra más adecuada a las ingenuas naturalezas de ser considerados amigos de Dios y de Cristo si hacemos todo lo que él nos manda de The Words of Stephen Charnock volumen 4 587-598 en el dominio público Stephen Charnock 1628-1680 pastor presbitariano puritano inglés teólogo y autor nacido en St. Catherine Cree Londres Inglaterra Reino Unido toda obediencia debe fluir de un principio de amor esto se enseña en todas las escrituras Jesús dice si me amáis guardad mis mandamientos Juan 14-15 William Plummer El menor Ещё es un periodo de interés responder lo en el end en el acabar